Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento comienza con gestionarse la calza de independencia entre Javier Mina y Circunvalación, al igual que 16 de septiembre de Niños Héroes a Juárez, y tránsito de fluido moderado en federalismo desde La Paz hasta Hospital. En las mismas condiciones se encuentra Enrique Díaz de León de Jesús García a Vallarta, y buen avance en Washington de 8 de julio a Mariano Otero, así como en Hidalgo de López Mateos hacia Chapultepec. La temperatura esta mañana es de 12 grados centígrados y el cielo se encuentra nublado. Señala anticipadamente las vueltas usando tus direccionales. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.